Un tiroteo muy cerrado se registró en aquel día Murió el teniente Godínez por muertes que ella debía El delincuente se escapa con rumbo a la serranía Llegó la tropa furiosa a la cabaña de cerro Salió una mujer bonita con gran aspecto ranchero Muy buenas tardes señores, soy la madre del cordero Le contestó el comandante, venimos siguiendo un gallo A este cordero que nombran, se nos peló como un rayo Solo encontramos tiradas las riendas de su caballo Se llevaron la señora para el cuartel general Ella negó los motivos con mucha serenidad Luego de hallarla sin culpa, le dieron la libertad Pero surgió el mismo caso, en el rancho del olivo Se vio de nuevo el cordero, pero temible y activo Matando agentes y a perros, no dejaba ni uno vivo La gente cuenta la historia de una venganza fregona La mano de la justicia, nunca jamás lo perdona El cordero y la señora, eran la misma persona La señora, eran la misma persona La señora, eran la misma persona Gracias.